¡Suscríbete al canal! ¡Churro! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Esto es una señal, Kiki. ¡Vámonos a Lima y ya está! ¿Quién necesita un vestido para casarse? ¡Las novias necesitan vestido! ¡Ay, que se casen bikini! Total, estamos en el Caribe, ¿no? Te presento a Vicente, el wedding planner. Puta, qué bien guapo. ¿No había uno más feíto? Ese era mi viaje para reconquistar a Cata. Pensé que venía por mi matri. No, eso es lo de menos. Pero también tú, compararte con Vicente. Él es alto, guapo, con unos pectorales que parecen su foto. Estás celoso, ¿no? ¡Celoso soy yo! ¿Realmente quieres que cancelen mi vado por un vestido? Para el novio hay que cancelarla. La, 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 la. Me quiero meter un guaracazo, compañero. Vamos a ver. ¿Cómo se te va a perder el novio? Oye, ¿cómo que se perdió? No, no, no. Se ha ido a pasear, a caminar. Bienvenido al paraíso. La cagué por completo. No, no la cagaste porque la señora está viva. No vamos ya. Ven, vamos. Bienvenido al paraíso.